Volando Volando Todos los poemas Que escribieron los que se callan Para que todos lean Aquellas palabras Que nunca se dijeron Pero fueron pensadas Que vuelen esos besos Tan solo imaginado Que vuelen esas cartas Que nunca se enviaron Vuelen los adioses Que nunca se dijeron Se miren a la cara Que nunca se vieron Y que digan que al canto Volando Por el cometero Volando por toda la tierra Hoy sus alas Bailan en el cielo Junto a las estrellas Volando los canciones todos Que lleven a la gente buena Y descubran todos los tesoros De nuestro planeta Volando Volando Las nubes de nata Sobre las ciudades dormidas Se llenan de agua Las calles se despiertan Con lluvia bendita Volando Flores de colores Sobre los parquitos de vela Algunos pescadores Salen a los mares Con las caras mojadas Y las manos abiertas En medio de la noche Vuelan las palabras Y se cantan canciones A la luna llena Sola en el silencio Bajo las estrellas Volar a mi mente Callada y serena Y te diré cantando Volando por el mundo negro Volando por toda la tierra Hoy sus alas Bailan en el cielo Junto a las estrellas Volando Los salones todos Que se queden A la gente buena Y descubren Todos los tesoros Te muestro volando En el mundo negro Volando Los salones todos Volando por el mundo entero Volando por toda la tierra Hoy sus alas Bailan en el cielo Junto a las estrellas Volando Los salones todos Que se queden Por la gente buena Y descubren Todos los tesoros Te muestro Volando 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 por la tierra Hoy sus alas Volando Los salones todos Volando Los salones todos Me pierde, me pierda, me pierda Y en el mundo me deslizaba De nuestro planeta